Hola, ¿cómo están hoy mis negros de YouTube? ¿Qué pasa? ¿Ya tienen novia? Porque yo sí, xd. Bueno, como sea la vaina, y si no tienen novia es su problema, porque la verdad yo tengo seis novias, aunque más feas que la mona de mi tía Alberta. La que te deja el cucú bien abierta, jajjjjjj. Bueno ya basta de bromas, ahora sí, el día de hoy les he traído un video bastante chistoso, así como el te amo de tu ex, o el pasa que no. Mierda, la gran puta que me repario. Perdonen eso, errores de grabación, del puto master fijas que ni puede grabarme. Oye no vayas a subir esa parte o si no te parto tu madre. Tranquilo no la subo. Bien. Pero antes solo permíteme decirles algo, si gustas o tienes cuenta de Instagram por favor ve a seguirme y activa todas las notificaciones gracias empecemos. Bien el primer vehículo, es para todos aquellos que les gusta sentarse en el pepino, y si hablo del pepino móvil, un vehículo bastante raro a la vez, y si tu pensabas otra cosa, déjame decirte que estas muy enfermo amigo, no mires tanto porno que serte puede ser como Smough, una maricarmen bola de boliche, xd. Es raro para mi ir por la calle sin esta cosa, ni parezco el negro musculoso de siempre. Vamos a ver que dicen sobre mi estas personas. Hola buenos días les gusta mi pepino. No que asco, un acosador sexual que alguien llame a la policía por favor. Oh un pepino, una de mis cosas favoritas amigo. Mierda, un Yolotrol. Bueno este les gustara, es perfecto para los otakus cochinos que necesitan un baño de agua fría, trata de una bañera móvil, es perfecto para ti que eres un cochino, si a ti te dijo boludo. Y para que vean que yo no soy cochino, me voy a dar un bañito de agua fría, aprendan y miren como se baña perfectamente este negro. Mierda, me lleva la gran mayonesa, pero como es agua de igual manera cuenta bañarse, glu 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 glu, como mierdas estoy hablando debajo del agua, la lógica de San Andreas. Si sigo a este ritmo terminaré en el fondo del mar, carajos porque todo a mi maldita sea, mejor me salgo antes que me violen, a 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 s a s a s. Nada, 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 nada ZJ, nada, vamos ZJ, nada, oh, un condon usado que es con o vamos a la orilla. Estoy salvado agradecido con el de arriba Hola alguien me dice como va la novela de las 8 Es que me perdí a comprar los chescos y las bebidas ajajajaj Si es estoy en la calle con el sofá de mi mamá Porque soy un nuevo carbonizado hijo de la perra hambre que tengo Pues el otro día mi mamá me dijo Oye Carl hijo de un error mal nacido hijo de puta Si no vas a moverte del sillón para ir a comprar las cosas de la cena Serás como tu padre una loca por los BTS Como soy más negro que la mierda Le puse llantas a esta vaina que vez Si esta maldita mierda que vez con llantas Hola compadres que hacen que hay de nuevo mis amables caballeros A ver hijo de la gran puta no somos tus amigos Y en segundo lugar a ti que te valga verga lo que estamos haciendo Pero ay que delicadita yo mejor a chingar a otra parte Ahí se ven putitas A ver buen ciudadano sería tan amable de préstame su coche No le aseguro nada de devolvérselo Está bien está bien no hay problema pero no hágame nada Tengo familia que alimentar Pero que le pasa a esta gente por dios Alguna vez se han preguntado por qué son inocentes Bien la siguiente escena los dejará con la mente en blanco Pues si estoy hablando de mate este coche Que es más feo y mejor amigo de rayo marquín Este coche con los dientes igual al que se va sin deja su lai Tendrá estos dientes de cavernícola Mierda 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 Ochi maldita mierda por qué tuve que secuestrar niñas de 13 años por qué Es difícil la cosa y entérese por favor No le haremos nada Bueno después de meterle 23 consoladores por el lano Y nuestras condiciones serán más que bendecidas Y por favor entere las niñas Usted es un acosador sexual hijo de puta Homofóbico calienturiento Mejor calientense con nosotros No voy a pedir que me quiten las monitas chinas Así que si las quieren tendrán que primero atraparme Si pueden aunque nadie lo ha podido hacer xd Pues bien se rota se lo llegaron a la comisaría O que la oces y roles pisó a mis papas Una motocicleta y chazepán con maionesa Y me regalaron una chazambureza Aquí en le gustaría ver personas caminando Con motocicletas y chazamburezas Verzat que a todo ser Esta moto esta mesirada aunque esta chazepán Que eso, maionesa y no se quimierza Mas esta lo bastante buena Para andar por la calle alucinando Tú no yo a moto Suzuki Swift XZ Vamos a pasear un rato Vientas CJ sales de la cárcel De los homofóbicos De los policías de San Fierro Fundizo para acoplamiento Rapizo izquierda Porque yo siempre digo que esos policías Son aquellos que les tienen La rio que guayla Hola Carl Johnson CJ Estás ahí amorcito Mi bebé Por favor respóndeme Te extraño bebecito Mi negrito de ojitos Claro Te amo Mi negrito de ojito de los homofóbicos Si no les voy a hacer nada, ¿por qué no tienen eso? ¿Por qué no quieren matar? Bueno bueno, espero que este video de hoy les haya gustado, aunque de igual manera les va a caer como un pepino por los desleis, siempre es así, pero me importa un pito, ok gracias por ver este video corto de tiempo, para matar el aburrimiento si te hizo reír, recuerden que esto solo es entrenimiento para divertirse, yo me despido este momento hasta luego gracias por el apoyo que le dan al canal, saludos cordiales, volúmenos. Saludos, hasta la próxima. Saludos, hasta la próxima. Saludos, hasta la próxima.